Música No hay cosas que quieres hacer Y cuando te hablas Vivo te ves y no hay nada más Si yo probo la luz Tú la quieres perder Y no sé que tú no quieres tocar Lo que quieres ver Hoy ya perdimos todas las señales Hoy voy a hacerte hasta lo que yo sé Porque yo sé que tú no quieres tocar Lo que quieres ver Así que no te pones por ahí Yo sé que tú no quieres ver No te pones por ahí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!